Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza... ...de las relaciones entre padres e hijos... ...entre docentes y alumnos... ...comienza Crecer con Paloma Hornos. El Eterno Femenino es un arquetipo psicológico... ...y un principio filosófico que idealiza a la mujer... ...describiéndola como ese ángel responsable... ...de encauzar al hombre por el buen camino. Allá por el siglo XIX, las virtudes femeninas... ...asociadas a ese Eterno Femenino... ...eran la modestia, la pureza, la delicadeza... ...la discreción, la castidad y la amabilidad. Entramos en el siglo XX y Simón de Beauvoir... ...luchadora por la igualdad de derechos de la mujer... ...considera que el Eterno Femenino... ...es un mito patriarcal que ve a la mujer... ...como un ser erótico, pasivo e incapaz de actuar. Por eso hoy, en Crecer con Paloma Hornos... ...y en pleno siglo XXI... ...vamos a destruir el mito del Eterno Femenino... ...y visibilizarnos como lo que somos... ...madres, profesionales y ante todo personas. Para ello nos acompañan esta mañana... ...cuatro grandes mujeres con muchas, muchas cosas... ...que contarnos. María Martín Gómez, que nos acerca al mundo de la filosofía... ...desde el enfoque de la maternidad. Muy buenos días María. ¿Es una sensación mía o la filosofía tiene... ...a la mujer así como un poquito relegada a un segundo plano? Buenos días Paloma, buenos días a todo el equipo... ...y gracias por la presentación... ...y sobre todo, bueno, pues por nombrarme después de Simón de Beauvoir... ...ya empezamos bien, ¿no? ...o mucha presión para mí. Bueno, la filosofía como otras tantas disciplinas... ...pues en algunas ocasiones sí que es cierto... ...que nos ha dejado un poco en las orillas del camino... ...pero también hay que decir que poquito a poco... ...pues la mujer se está haciendo paso... ...está haciéndose un hueco... ...tenemos grandes pensadoras... ...como la que tú has citado... ...como Ana Ánen, María Zambrano... ...es decir, ya vamos teniendo... ...pues incluso en nuestros propios planes de estudio... ...se va incorporando la obra de mujeres pensadoras... ...lo que sucede es que, bueno... ...pues en este proceso de transformación... ...pues hay algunos temas... ...como la maternidad, como el embarazo... ...que, pues detrás de esas grandes pensadoras... ...ahora hay que incluir temas que interesan a la mujer... ...o que hasta ahora no han sido tratados... ...desde un punto de vista filosófico. Pues estoy encantada de que nos acompañes esta mañana. Isabel Trueba, neurocoach, mentora y conferenciante... ...que viene al rescate de mujeres... ...con una gran carga laboral y alta autoexigencia. Bienvenida, Isabel. Hay la falta de ilusión... ...la falsa ilusión de la perfección, ¿verdad? ¿Cuánto daño nos hace? Hola, Paloma. Pues sí, la verdad es que... ...mira, hablabas tú de esa transformación... ...que en muchas cosas, ¿no? ...como decía María, nos ha hecho mucho bien... ...pero también creo que nos ha... ...nos ha dado una responsabilidad, ¿no? ...que a veces... ...bueno, pues por creencias, por educación... ...nos hemos a veces autoimpuesto nosotras... ...y eso al final creo que está teniendo mucha carga... ...mucho estrés emocional... ...en muchas mujeres que afecta... ...bueno, pues a nuestra... ...a nuestra vida de manera pues no positiva, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí sí que tenemos también que... ...es un poco el trabajo, ¿no? ...que también tenemos que mirar, ¿no? ...para poder tener ese equilibrio entre ese papel de madres... ...es el tener ese hueco en la sociedad... ...como empresarias, como trabajadoras... ...pero al mismo tiempo, pues ser personas... ...que lo has dicho tú al principio... ...y ser persona también es disfrutar y a veces soltar, ¿no? ...verdad. María Blanche, que desde Menorca... ...nos invita a sustituir la idea del eterno femenino... ...por la del sagrado principio femenino... ...ese que cada mujer llevamos dentro. Buenos días, María. O sea, que todas llevamos una diosa adentro. Buenos días, Paloma. Muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, es un buen momento ahora... ...para descubrir a esa diosa interna y externa también. Hemos estado muy despistadas, nos hemos abandonado mucho... ...y nos hemos separado del cuerpo, de la naturaleza. Hemos estado mucho en la mente, intentando luchar, competir... ...y este es un buen momento para bajar al cuerpo... ...sentir ese gozo del que ya hablábamos... ...y sentir que la Tierra y nosotras somos una. Tenemos todo a nuestra disposición. Y bueno, yo pongo mi granito de arena para que esto sea posible... ...y que las mujeres aprendamos a vivir en el cuerpo... ...a sentir el gozo dentro y fuera. Pues muchas gracias. Estoy muy, muy contenta de aportar ese... ...de que estés con nosotros aportando ese punto de vista espiritual... ...que, bueno, quizá no es muy habitual con este follón... ...que tenemos tan de mente, como tú decías, pero creo que era importante. Y por último, Lorena Aznar Aranda, coach, formadora, speaker y autora de obras... ...como Algo más que mamás, teletrabajo y conciliación, herramientas para no desesperar. Buenos días, Lorena. Los títulos de tus obras son toda una declaración de intenciones, ¿verdad? Así es. El primero fue porque yo soy algo más que mamás... ...y muchas veces nos quedamos en ese rol de madre, olvidándonos el rol de trabajadoras... ...de amigas, de deportistas, de diosas, como ha dicho María. Y la verdad que el teletrabajo yo llevo haciéndolo desde hace 12 años que tiene mi hijo... ...y la verdad que fue maravilloso el poder escribir esa obra para aportar lo que a mí me sirve... ...que no quiere decir que a todo el mundo le sirva, ¿no? Pero siempre aportas y das ese granito de arena a todas aquellas personas que están haciendo este trabajo desde casa. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida. El programa de hoy está compuesto en Clave de Mujer. Así que sin más preámbulos, comenzamos. En la obra Memorias de una superviviente, Doris Lessing, su autora, afirmaba que nadie tiene la menor idea... ...hasta que tiene hijos de lo que esto significa. Algo así sucede con el embarazo, hasta que no se experimenta una, no conoce lo que puede llegar a cambiar el cuerpo... ...la mente y la realidad y el día a día de una mujer. María Martín Gómez es profesora de filosofía española e iberoamericana en la Universidad de Salamanca... ...pero hoy no nos viene a hablar de filosofía, bueno, no al menos directamente. María es la autora de la obra Diario de una filósofa embarazada. María, ¿cómo surgió la idea de escribir este diario? Pues Paloma surgió por casi una necesidad, porque bueno, pues para mí la disciplina a la que me he dedicado... ...la historia de la filosofía, pues fue siempre una disciplina que me ha acompañado a lo largo de mi vida... ...de las decisiones que he tomado, de los momentos tristes, también de los momentos alegres, ¿no? Siempre, pues cuando me sucedía algo, pues leía algún clásico y me ayudaba a amueblar la cabeza... ...o me ayudaba a entender o a relativizar lo que estaba sucediendo. Y me di cuenta que cuando me quedé embarazada, una transformación tan radical en el cuerpo y en la mente de la mujer... ...me di cuenta de que mi disciplina ahí no me estaba ayudando, no encontraba referentes filosóficos, ¿no? No hay grandes referentes ni siquiera literarios. Decía Agnes, Holly y MacNeil, que tenemos muchos diarios de soldados de guerra... ...pero que no tenemos muy pocos, o que tenemos muy poquitos referentes literarios sobre el embarazo. Es decir, hay muchísimos libros sobre la biología, sobre la medicina... ...pero desde el punto de vista filosófico de qué está pasando, de todos los sentimientos que una experimenta... ...mientras está en ese estado de gestación, pues me parecía que mi disciplina tenía mucho que decir... ...pero que no lo había dicho. Así que nació de esa necesidad de quererme escribir a mí misma, ¿no? Ese diario, pues los pensamientos, las reflexiones, las dudas, los miedos... ...y bueno, y enfocarlo desde el punto de vista filosófico. Es un diario que va recogiendo, bueno, pues todas tus impresiones, como tú muy bien dices... ...pero ¿a quién le hablas? ¿Le hablas? ¿Te hablas a ti? ¿Hablas a la niña que llevabas dentro? ¿Hablas al público? Hablo a todo aquel que quiera escucharme, ¿eh? Es una palabra abierta y realmente, bueno, pues has dado la clave. Hay algunos capítulos en los que me hablo a mí misma, hay otros en los que hablo a las personas... ...que en ese momento me hicieron algún comentario que no me gustó. Hablo mucho a mis dos hijos, hablo mucho y les escribo y les comento y les comparto esas ilusiones... ...y hablo naturalmente incluso a un público que haya decidido no tener hijos. Es decir, yo creo que es un libro que es abierto y que realmente puede interesar a muchas personas. No hay un solo público al que esté dirigido. Incluso a las personas que no hayan querido tener hijos se encontrarán temas como los argumentos a favor o en contra... ...que puedan discutirse desde el punto de vista siempre de la filosofía. ¿A qué crees que se puede deber que hayamos idealizado tanto la maternidad? Bueno, tampoco sé si está muy idealizada. Yo creo que ahora ya mi generación ya encuentra relatos realistas en los que, bueno, pues en los que una puede realmente reflejarse y ver ese espejo real. Creo que en ese sentido hoy día ser madre una tiene muchísima información y sabe perfectamente casi lo que le espera. Y en ese sentido también hay que estar agradecida a mujeres de otras generaciones que dieron ese paso adelante... ...para hablarnos de los pros, de los contras. Pero bueno, quizás si realmente ponemos el enfoque en esa maternidad idealizada, pues también hay que decir que es que hay aspectos muy bonitos de la maternidad. Tampoco podemos ahora quedarnos solo en lo negativo cuando realmente, bueno, pues ese darse, ese amor que podemos sentir en muchos momentos. En otros no, ¿vale? Pero tampoco podemos ahora, por enfocar lo negativo, olvidarnos de lo positivo. Yo creo que al final del día, bueno, pues a lo mejor hay que ponerse a pensar si merece la pena. Con todo, yo debo de confesar que yo antes de decidir ser madre, en esa formación filosófica que tengo, yo me leí un libro de Orna Donas en su momento muy polémico que se llamaba Madres Arrepentidas, lo cito y lo toco en mi libro, ¿no?, que recoge todos los relatos de mujeres que decidieron ser madres y que confiesan que ahora se arrepentirían, que si volvieran a esa decisión no la tomarían. Así que yo debo de confesar que, bueno, que antes de decidir ser madre tenía esa información y aún así di el paso. Desde el punto de vista de la filosofía existe una corriente, el existencialismo de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir, en el que nos dice claramente, ¿no?, que al final, bueno, pues las decisiones vitales las va tomando el sujeto y cada uno tiene que ser responsable. Entonces, al final, si has decidido ser madre, creo que tienes que tener en cuenta, ¿no?, todas las facetas y cuando das el paso, decir, bueno, pues lo he dado consciente de lo que viene. ¿Y si decidimos no ser madres, esas corrientes antinatalistas que consideran a la mujer egoísta por decidir no traer hijos del mundo? Bueno, no todos los que deciden no ser padres son antinatalistas, ¿no?, pero sí, toco uno de los debates para mí más interesantes que está ahora en la filosofía y que de algún modo, pues no había sido del todo tratado, es el antinatalismo y también todo el movimiento en contra de la población o de tener hijos, ¿no? O sea, hay que diferenciar. Por una parte están los que dicen que traer hijos hoy a un mundo superpoblado, en el que realmente ahora tenemos problemas con el cambio climático, pues es algo inmoral, realmente deberíamos de más bien limitar la población. Y para poder hacer un reparto generoso de los productos que ya no podemos tener, ¿no? Y hay otra corriente que es el antinatalismo, que esa es más filosófica. Esa dice que, claro, los padres hemos decidido tener hijos sin poder preguntarle a ese sujeto naciente, ¿no?, al niño que va a nacer, si realmente quería nacer. Estos segundos más filosóficos parten de una idea de que la vida es sufrimiento, de que al final el ser humano en ese tiempo que nos ha sido dado, pues pasa más tiempo sufriendo que de forma alegre y entonces, claro, al final hemos ejercitado un tipo de coerción hacia ese bebé que no había decidido nacer y que lo hemos traído a un valle de lágrimas, ¿no? Entonces nos acusan también de inmorales, ya no por el tema del cambio climático y de la superpoblación, sino por haber ejercido ese tipo de presión hacia un sujeto que no decidió y que fui yo la que decidí traerlo en la vida. El tema a mí me apasiona y el debate me parece, bueno, pues muy bonito, ¿no? Y, bueno, pues en un determinado capítulo yo que decidí ser madre conociendo estas dos corrientes y estos dos argumentos, pues intento de algún modo contestar, ¿no? O intento de algún modo dialogar con ellos. No sé si lo consigo, pero bueno, al menos a mí sí me convencía a mí misma porque yo sí decidí ser madre más allá de estas corrientes. La sororidad es un neologismo que se emplea para referirnos a la solidaridad entre mujeres. María, en el contexto actual, ¿la sororidad es una entelequia? ¿Es una persecución de un dorado que no existe? No, no puede serlo, Paloma, no puede serlo. Y ahí tenemos que estar todas a una. Y es una de las cosas que yo creo que seguramente estemos de acuerdo. Cada una de nosotras que hemos sido madres, seguramente estaremos de acuerdo en que en algún momento nos hemos sentido juzgadas, nos hemos sentido criticadas y en ese sentido tenemos que volver otra vez a la unión, a decir, mire, que cada un cual elija su propia maternidad, pero que la mujer no puede criticar a otra mujer, al contrario. Tenemos que ser la mano amiga, la, mira, te comprendo, si esto a ti te funciona, pues adelante. Si tú crees que esto funciona para tus hijos, aquí tienes mi apoyo. Creo que también tenemos que volver otra vez a cuidar a esa mujer embarazada, volvernos a recordar lo que era tener los 20 kilos encima, el dolor ciático. Cuando veamos a una mujer embarazada, por favor, decirle, oye, pasa adelante en el supermercado. Mirarle, ¿no? Y con esos ojos decirle que merece la pena, que si estás teniendo vómitos y náuseas, de verdad que sé por lo que has pasado y que bienvenida a este club secreto, a esta logia en la que a lo mejor no hay una puerta de entrada, pero que todos nos tenemos que sentir reconocidas. Y yo creo que ahí las mujeres no podemos luchar entre nosotras mismas. No se trata de qué corriente aceptes o qué tipo de idea tengas, sino aquí está mi mano y de verdad que tenemos que apoyarnos. Porque ya que no nos apoyan mucho desde el punto de vista de las políticas, que hoy día realmente recibimos muy pocas ayudas, apoyémonos entre nosotras. Así que vamos a luchar también por la sororidad. No se nos olvide ese principio solidario. Cuando nos quedamos embarazadas ocurren muchísimos cambios en nuestra vida, en nuestros hábitos, en nuestras rutinas, en nuestro cuerpo. Pero la identidad es algo que está asociado al cuerpo y normalmente no le prestamos esa atención. ¿Hasta qué punto cambia la identidad? No me refiero al cuerpo, sino a la identidad. Y hay otra corriente filosófica, en este caso el perspectivismo, que yo también lo trato, y que me parecía que explicaba muy bien eso que has comentado, cómo se va transformando la identidad en el mismo momento en el que se va transformando tu cuerpo a lo largo del embarazo. Y entonces yo creo que lo que cambia es la perspectiva. Es decir, el mundo, la realidad sigue siendo la misma, pero tu forma de mirarla, tu forma de estar con ella, tu forma de relacionarte con ella cambia, porque el cuerpo, que es el instrumento que tenemos para relacionarnos con la realidad, está cambiando. Yo pongo un ejemplo en el libro que me parece también así como muy ejemplificador, como muy paradigmático, ¿no? Que hasta ahora, hasta que no te quedas embarazada, pues tú en un paseo puedes encontrarte con niños, con bebés, con mamás embarazadas, pero hasta que no te quedas embarazada, realmente no focalizas, no cambia tu perspectiva, y inmediatamente incluso amplías, ¿no? Y realidades que estaban allí en tu mundo, pero no eran tu mundo, se vuelven, ¿no? Por ejemplo, según vas transformándote, pues pasas de las primeras biberones a las papillas, y ya te vas fijando también en cómo hace esa madre, qué papillas, qué biberón ha utilizado, qué carrito, qué silla, y claro, dices nombres que no estaban en mi vocabulario, isofix, en fin, cosas que podría decir miles, ¿no? Pertentiles, embrión incluso, ¿no? Y entonces una va transformándose, ¿por qué? Porque transforma la propia realidad, o sea, se transforma tu cuerpo, pero yo creo que se transforma también la realidad. El hedonismo es una doctrina moral que busca el placer evitando el dolor. ¿Es compatible ser madre con esta sociedad pura? Vamos a calificarla de hedonista, porque es así. Es compatible. Hombre, es compatible porque aquí estamos todas. Efectivamente, y seguiremos estando, evidentemente. Pero sí, hay que volver a repensar el dolor y hay que volver a darle un significado, y ahí creo que la filosofía tiene mucho que decir. Lo ha dicho a lo largo de la historia. Están los estoicos. Yo cito, por ejemplo, a Sénica, ¿no? En el dolor hay, de alguna manera, un aprendizaje. No se puede tampoco pensar que la vida es siempre alegría. Hay un filósofo alemán que vivió, fijaros, desde 100 años, desde 1900 hasta el 2002, todo el siglo XX, Hans-Jörg Gadamer, y en un momento dado cuando le preguntan cómo ha vivido tantísimo tiempo, porque además este ha vivido las dos guerras mundiales, que es una vida llena de experiencias radicales. Y dice que, de algún modo, si tuviera que decir cuál es la clave, él dice porque experimenté el dolor, porque no quise pasar de largo, porque cuando tuve dolor lo viví y no quise tampoco ni esconderlo con medicamentos. Y yo hago una reflexión, que eso también nos sucede en el embarazo. Pero quizá antes de quedarte embarazada, cuando tienes algo mejor, un dolor de cabeza, alguna cosa así, ya tomas inmediatamente ese paracetamol, ese ibuprofeno. Bueno, pues eso también cambia durante el embarazo. Sobre todo en las primerizas. Como tienes tanto miedo, no sabes lo que puede afectar al niño, pues aguantas un poquito más. Venga, hoy no me tomo este paracetamol, no vaya a ser que... Y también vas aprendiendo poquito a poco en el embarazo lo que es asumir un poco el dolor. Yo además, bueno, pues aquí me cuento una experiencia. Tuve un embarazo un poquito complicado. Tuve muchísimos vómitos y náuseas, que solo las mujeres que hemos pasado por ahí, pues sabemos lo incómodo que puede ser. Porque además es al principio, cuando todo el mundo espera de ti, que estés muy ilusionada, que tú estás realmente destrozada y te planteas, bueno, qué he hecho a mi cuerpo y por qué he decidido hacerme este daño. E insisto, creo que ahí sí que la filosofía nos puede dar, bueno, pues unas claves o ayudarnos a entender ese momento, porque el dolor del dolor también se puede sacar algo positivo. Diario de una filósofa embarazada. Me tomo, María, la libertad de tomar prestada una frase tuya que me ha gustado mucho. No se nace madre, llega una a serlo. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias por estar. Muchas gracias, Paloma, de verdad, por dejarme en este hueco y por dejarme presentar ese diario que tantas satisfacciones me está trayendo. Te deseo la mayor de los éxitos. Muchas gracias. Lorena Aznar nos invita a ser algo más que mamás. Lorena es coach, experta en inteligencia emocional, comunicación y desarrollo personal e instructora de mindfulness. Acompaña a mamás que se encuentran sin rumbo, sin tiempo para ellas y que no saben cómo lograr hacer ese algo más que todas somos. Lorena, ¿cómo te decidiste a escribir ese primer libro? Ya nos has comentado porque tú te reconoces, bueno, creo que todas nos reconocemos algo más que mamás, pero tú le has puesto nombre y palabras a ese pensamiento. Pues este libro surgió por un despido. Es decir, me quedo embarazada de mi hijo, me quedo durante una temporada en casa siendo solo madre y dejé todo. Dejé trabajo, dejé deporte, dejé un poco hasta incluso yo misma me dejé. Es decir, me abandoné. A raíz de empezar a formarme en todas las disciplinas que has comentado y en psicología, empecé a darme cuenta que yo era algo más que mamá y a través del trabajo de mi marca personal, de Lorena Aznar Formación y Coaching, dije, Jolines, digo, ¿por qué no voy a aportar en un libro todas aquellas herramientas que a mí me ayudaron y me acompañaran a darme cuenta que yo era ese algo más y que podía hacer, no dejarme, ¿no? Como me había dejado. Y así un poquito es como surgió Paloma. Lorena es madre y lleva seis años de teletrabajo y conciliación. ¿Conciliar y el teletrabajo pueden ser un caos o se puede medio manejar? A ver, yo voy a decir la verdad. Al principio es un poco complicado, es difícil hasta que te empiezas un poco a conocer, a organizarte y a darte cuenta que qué puedes empezar a hacer tú, ¿no?, para teletrabajar y conciliar. Nos negamos muchas veces a delegar, ¿no?, que es una palabra que nos cuesta a la hora de esa conciliación y ese teletrabajo. Yo ahora estoy aquí contigo porque he delegado y a que el papá este con él, bueno, lleve al niño al cole y se encargue. Claro, claro. Entonces, yo creo que difícil es complicado. Sí, es un reto y que se puede también, se puede perfectamente. Lo único que muchas veces no nos dejamos ayudar tampoco o acompañar más que ayudar. Tu obra, teletrabajo y conciliación, herramientas para conciliar y no desesperar, lo que aporta son puntos de vista, ayudas claves para que sea una realidad eso de teletrabajar y no morir en el intento. Bueno, teletrabajar, conciliar y no morir en el intento. ¿Cuáles serían las principales claves para alcanzar ese equilibrio entre trabajo y familia? Pues lo primero que digo es que conozcas tú hasta que, bueno, qué es lo que tienes que hacer en tu día a día, conozcas tu familia porque no todo el mundo somos padre, madre, niño. A lo mejor hay una persona mayor que está viviendo contigo debido a las circunstancias porque ya vivía contigo o a lo mejor solamente es madre y niño. Entonces, lo primero es conocernos, conocer un poquito en qué situación estamos. Luego, el tema de conciliar aportando esa delegación que ya la he nombrado y el teletrabajo, sobre todo, yo invito siempre a la gente a buscar tu zona de trabajo. No hace falta tener un despacho, es decir, buscar tu zona de trabajo, informar a tu familia de cuál es tu horario de trabajo o buscar cuál es tu horario mejor de trabajo y de productividad. Yo soy muy madrugadora, hay personas que son más nocturnas y buscando esas opciones y esas alternativas que yo plasmo en ese libro vas a encontrar tu propia fórmula porque así lo describo. Cada uno tenemos que encontrar nuestra propia fórmula de teletrabajar y conciliar. mantener el foco en el aquí y en la hora y evitar todo aquello que nos disperse. Ladrones de tiempo, la falsa multitarea, ¿somos multitarea o no es cierto? Yo creo que sí, que hacemos muchísimas cosas a la vez, es decir, sobre todo, yo lo veo, yo lo veo en mi hijo, que hay veces que digo, por favor, digo, te invito a que hagas una cosa tras otra porque está a lo mejor viendo una cosa en el teléfono móvil el fin de semana y de repente viene y dice, ¿qué estáis haciendo? Y se sienta con nosotros y está viendo la película pero el móvil no lo apaga y digo, vamos a ver, digo que vamos a centrarnos un poco en cada una de las cosas. De todas formas, también es como cada uno se organiza, es decir, yo era muy multitarea y yo he aprendido a trabajar una cosa detrás de otra y hacer las cosas con calma, con conciencia para disfrutarlas porque si estamos haciendo tantas cosas a la vez, muchas veces nos perdemos en el camino. ¿Qué sería, desde tu punto de vista, más correcto hablar de conciliación o de corresponsabilidad? A ver, yo creo que tenemos que ser corresponsables en una familia, es decir, todos tenemos una serie de responsabilidades, incluso nuestros hijos. Yo, por ejemplo, en el libro lo plasmo que desde que tienen dos, tres años ya pueden empezar a hacer tareas y a responsabilizarse de cosas. por lo tanto, no solamente una madre es la que debe de hacer todo, ¿quién lo dice? Efectivamente. ¿Quién lo dice? Entonces, yo creo que debemos acompañarnos porque a veces cuando vienen familias a sesiones o a trabajar conmigo, es que no me ayuda. A ver, la palabra ayudar, como he dicho antes, mejor que ayudar, acompañar o lo que hablamos, corresponsabilizarnos de que todos debemos aportar para tener esa conexión y sentirnos parte de esa familia, de ese núcleo que estamos formando. Lorena, ¿por qué siempre se asocia la conciliación al papel de la mujer? Yo creo que esto viene por creencias, es decir, viene de nuestros antepasados, igual no sé, igual no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero yo creo que esto es una creencia que viene arraigada, como que la madre es la que tiene que cuidar al niño, la que tiene que llevarlo al colegio, la que tiene que hacer deberes, la que tiene que... Y luego es que son unas creencias que nos hemos ido un poco comiendo, ¿no? Nos las hemos tragado y las hemos comprado, las hemos hecho nuestras y el liberarnos de esa creencia nos ayuda a vivir de otra manera. Es decir, porque yo soy madre y cuando soy madre me encanta ser la más madre del mundo, la madraza. Cuando estoy haciendo mi trabajo me encanta hacer mi trabajo y no por ello, me considero ni mejor ni peor madre, pero es que un padre también puede estar siendo ese padrazo y puede hacer una comida y puede atender o acompañar a sus hijos en una tarea escolar. Yo creo que viene pues eso, de creencias que hemos ido pues tragando día a día y de generación en generación. Tu trabajo es precisamente directamente con madres que buscan encontrarse realmente. ¿Cuál dirías que es la preocupación que más habitualmente te trasladan? Que no tienen tiempo. El tiempo. El tiempo lo tenemos todos igual, ¿no? 24 horas al día. Sí, lo único que es muy curioso cuando yo les transmito y digo el día tiene 24 horas para todos, no tiene más horas para otros. Lo único que muchas veces nos anteponemos obligaciones innecesarias, esos ladrones del tiempo que estabas comentando y entonces creemos que no tenemos tiempo. A mí me dicen ¿qué fuerza de voluntad tienes que sacas tiempo para hacer deporte? Te digo no, simplemente me dedico ese tiempo para mí porque creo que es necesario y no a lo mejor hago todos los días pero si hago 30 minutos tres días a la semana yo ya he autocuidado a mi persona que es importante y eso ellas no lo ven así, ¿no? Las mamás cuando vienen anteponen las necesidades de los demás antes que las suyas propias entonces por eso nunca tienen tiempo. ¿A priorizar se aprende? Sí, se aprende perfectamente. ¿Se aprende a base de de trompicones o se aprende son técnicas? Se puede aprender perfectamente. Yo creo que cuando tú te das cuenta que si tú te cuidas vas a estar mejor para tus hijos que tu paciencia va a estar más arriba que tu exigencia baja que ese perfeccionismo desaparece poco a poco pues priorizas y priorizas también ese tiempo para ti o incluso ese tiempo con tu pareja que también nos olvidamos de ellos nos olvidamos mucho. ¿Qué actitudes son las que agotan nuestra energía? Porque si tenemos que hacer juegos malabares con la familia las amistades el gimnasio nosotras sentirnos y estar divinísimas como muchas veces esa falsa presión social nos obliga ¿qué es lo que nos come la batería? Bueno pues lo primero ponernos más cosas de las necesarias yo creo en el día primer punto luego no aprender a decir que no porque no sé si os pasará pero hay veces yo al principio decía todo que sí y entonces el no aprender a decir que no eso nos agota luego el escuchar mucho desde fuera lo que te dicen bueno pues cada uno tiene su opinión al respecto de cómo haces las cosas con tus hijos con tu familia y eso también a veces se agota el estar escuchando tanto estímulo externo esas conversaciones que se quedan luego en tu cabeza como tipo lavadora dando vueltas no sé es que podríamos decir muchísimas a lo mejor si no estás dándote un ratito para ti para cuidarte tu paciencia desciende vienen tus hijos del colegio que vienen cansados también su cerebro reptil a tope es decir supervivencia total y empieza a haber ahí una trifulca que hace que agoten tu energía si no la has recargado tu pila antes claro por eso digo que es tan importante el dedicarnos ese tiempo y cuidarnos también y a Lorena Aznar que concretamente así es una confesión ahora que no nos escucha nadie a ti que te roba la energía uy que me roba la energía es que hace mucho que no me roba la energía muchas cosas pues entonces dejémoslo ahí no pero a mí me roba la energía a lo mejor cuando llego del día ¿no? muy cansada y no me he concedido ese tiempo esos 20 minutos aunque sea para venir paseando o para volver de otra manera a casa esa respiración tranquila el llegar a casa y veré todo por el medio y de repente es como que si no he tenido ese momento para mí de repente mi energía ya se agota del todo te supera ¿verdad? sí porque somos algo más que mamás y además existe la posibilidad de manejar tanto el teletrabajo como la conciliación muchísimas gracias Lorena por venir a decirnos eso que no se nos olvide que somos algo más que mamás exacto muchísimas gracias a ti Paloma y a las compañeras de la misma manera que nacemos con un esqueleto físico nacemos con un esqueleto mental con unos miedos inconscientes que nos llevan a comportamientos también inconscientes para protegernos estas no son mis palabras son palabras de Isabel Trueba Isabel ¿de qué nos protegemos? pues nos protegemos de la realidad de nuestro ser de nuestra esencia el ser humano tiene una tendencia a ese esqueleto de que hablas nosotros nos olvidamos cuando nacemos cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre que antes hablábamos un poco de eso somos ser puro somos esencia no tenemos todo para vivir no necesitamos nada y de repente salimos al mundo y empezamos a necesitar de los demás para sobrevivir de nuestros padres que nos abriguen que nos den de comer y aunque eso no lo recordamos nuestro cerebro sí y él empieza pues un poco a contarte milongas ¿no? de que necesita de esas cosas de fuera para estar pleno para ser feliz entonces cada uno digamos se cuenta esa historia unos pues persiguen el éxito otros persiguen el perfeccionismo otros persiguen el amor incondicional de la gente cuando nos olvidamos de que nosotros somos amor y somos suficientes y eso nos pasa pues a las mujeres también un montón en todo ese papel que hablábamos de madres de trabajadoras y al final es una lucha entre nuestro ser entre nuestra esencia y eso que estamos buscando por ese aprendizaje que a veces no sabemos ni lo que es Isabel Truebas neurocoach experta en ayudar a mujeres a vivir sus relaciones personales y familiares sin conflicto sin tensiones y eso pese a que todos en el fondo somos diferentes Isabel ¿qué sería más correcto de hablar? ¿de relaciones tóxicas o de relaciones conflictivas? porque ahora la palabra tóxico parece que bueno fíjate con también lo que está cayendo parece que no se nos cae de la boca eso de las relaciones tóxicas ¿con qué te quedas? pues a ver al final un conflicto ocurre ¿no? pues cuando hay diferencias entre dos personas y hay mucha tensión entre esas personas ¿no? una persona tóxica es una persona que igual está a tu lado pero bueno pues no te da paz ¿no? no te da amor no te da pero tú no tienes por qué tener conflicto con una persona tóxica si tú no quieres ¿vale? entonces el trabajo cuando nosotros trabajamos las emociones tú para Loma que sabes mucho de eso y lo bueno lo trasladamos a nuestras a nuestras relaciones personales familiares del trabajo me da igual porque al final todas todas funcionan igual una cosa que olvidamos es que el problema no lo tiene el otro o sea cuando tú tienes un conflicto con alguien y alguien te está produciendo algo que duele un enfado una tristeza un dolor ¿no? un engaño me da igual si tú sufres por lo que esa persona hace realmente lo que tenemos que trabajar somos nosotros y eso yo creo que es una de las cosas que nos olvidamos ¿no? o sea hay una frase que a mí me encanta y que yo lo digo mucho un mantra que es como mira eso se queda contigo porque yo no puedo con ello ¿no? y no forma parte de mí o sea tus porquerías están ahí que yo me las tome mal es mi trabajo ¿no? y eso es lo que lo que yo tengo que resolver en coaching habláis mucho sobre sobre las creencias las creencias se interponen en nuestras relaciones personales y son ellas las que crean conflictos tensiones desde esa mirada que tú dices que los demás no nos hacen cosas sino que somos nosotros quienes lo vivimos ¿no? ¿las creencias tienen que ver con eso? las creencias tienen que ver con todo con todo las creencias nos traen conflicto con los demás nos traen conflictos con el mundo y nos traen mucho conflicto con nosotras mismas hablábamos de autoexigencia ¿no? porque la autoexigencia es un conflicto contigo mismo ¿no? y viene en gran parte una parte es ese esqueleto mental que te dice ¿no? que tienes que ser perfecta que tienes que ser la superwoman ¿no? y hay una parte importante de creencia adquirida por la sociedad hablábamos que la mujer ha cambiado mucho ¿no? antes la mujer estaba más en casa ahora salimos mucho a trabajar buscamos nuestro bueno nuestro bueno tener una profesión ¿no? y sentirnos plenas ahí pero no no nos hemos desligado psicológicamente del papel de madres a la hora ¿no? pues de organizarlo todo de tener que tenerlo todo bien y y eso son creencias o sea ¿quién te dice a ti antes decía Lorena ¿no? ¿quién te dice a ti que tú tienes que ocuparte de todo? una creencia es pensar que si no lo hago yo no lo va a hacer nadie una creencia es pensar que más vale hacerlo yo que sé hacerlo bien que perder tiempo explicándose a otro que no lo va a hacer igual de mí que yo o sea las creencias son tenemos constantemente en nuestra mente para todo y con las personas nos pasa igual o sea cuando a ti una persona te dice algo que a ti te duele o te enfada es porque hay una creencia detrás que te está diciendo oye esta persona está tocando ese punto tuyo de vulnerabilidad o sea si tú eres insegura en tu trabajo y alguien te dice oye pues esto no lo has hecho bien tú te vas a sentir mal en el fondo porque te crees insegura si tú estás muy segura y te dicen algo ¿qué vas a decir? bueno pues tú mismo tu punto de vista efectivamente o sea que las creencias son todo todo Isabel Trueva es experta en Enneagrama una potente herramienta de desarrollo personal que nos ayuda a conocer o identificar o no sabría decirlo bueno no lo voy a decir yo lo vas a decir tú cuéntanos así en breve porque sé que no es fácil describir qué es el Enneagrama el Enneagrama pues mira es una herramienta que yo yo conocí hace unos años y la utilizo muchísimo personalmente con mis clientes para trabajar luego trabajamos a la parte emocional ¿no? En Enneagrama lo que te enseña es cuál es ese esqueleto mental del que hablábamos al principio con el que tú naces porque aunque luego la vida ¿no? la familia en la que tienes la sociedad y todo eso ayuda ¿no? a formar unas creencias tú por nacimiento en ese momento en el que hablábamos en el que naces vas a tener una tendencia a pensar o a creerte ¿no? la vida o a ver la vida de una determinada manera lo explica muy bien cuando tenemos hijos varios hijos ¿no? en la misma familia que cada uno no tiene nada que ver con otro y dices ¿pero cómo es posible? se han creído en la misma familia se han criado en la misma familia los mismos padres pues no todos se toman las cosas igual desde ya muy chiquititos ¿no? y el Enneagrama lo que te hace es darle nombre y apellido a eso entonces bueno divide digamos los modelos mentales en nueve tipos de modelos o eneatipos y lo que te ayuda es enseñarte pues justamente a eso a saber cuál es esa mentira que te está contando tu ego que te está diciendo tú tienes que ser feliz buscando esto y que no es cierto darte cuenta de cuál es esa mentira y luego te da herramientas súper prácticas de lo que tienes que hacer para olvidarte de esa mentira y trabajar hacia tu mejor yo ¿no? hacia tu esencia que al final es las personas equilibradas que tienen paz se habla mucho de la felicidad ¿no? pero ¿qué es la felicidad? y yo cuando hablo con las clientas siempre acabamos llegando al concepto de paz equilibrio ¿no? tranquilidad y para eso necesitas herramientas que a veces te van a darte cuenta ¿no? de por dónde tienes que trabajar para conseguir esa paz ¿has hecho mención a que cada uno nacemos o desde muy chiquititos desarrollamos esa mentira o esa forma en la que vemos el mundo esa mirada ¿nacemos con ello o aparece o se genera o se provoca no sabría decir qué palabra sería la correcta en la tierna infancia ¿o ya venimos de serie con ello? o sea lo que el enneagrama te explica es que tú vienes con ello vienes con ello vienes con esa tendencia eso no significa por supuesto que son nueve enneatipos pues que todos los enneatipos uno por ejemplo sean exactamente iguales por supuesto porque luego hay un montón de variables como tú dices y experiencias y todo pero la tendencia el perfeccionismo por ejemplo hay mucha gente que dice no yo soy perfeccionista porque mi padre era perfeccionista bueno puede ser pero tu hermano también es perfeccionista y ha crecido con el mismo padre ¿no? entonces tú tienes esa tendencia a bueno pues a tener esa necesidad ¿no? y el segundo el enneagrama sí que es algo que viene en el momento en el que naces ¿no? que empiezas a depender del mundo el enneagrama nos ayuda mucho a la hora de entender las relaciones y cómo se establecen los vínculos entre entre mí entre yo y las personas que me rodean ¿cómo es que cuál es realmente el mecanismo que me permite ver que las reacciones de los demás no tengo que tomármelas como algo personal sino que bueno reaccionan como reaccionan porque no saben reaccionar de otra forma el enneagrama lo que te ayuda es a tener una empatía brutal o sea primero tú aprendes quién eres tú y empiezas a tener esa empatía contigo y a dejar de culparte algo que las mujeres en eso somos muy ¿no? muy con mucha tendencia a culparnos y por qué he hecho esto y por qué no soy capaz de salir de aquí y por qué me pues primero tienes empatía contigo y sanas esa parte pero pasa lo mismo con los demás cuando tú entiendes como digo yo que esas caquitas que tú tienes ¿no? y tu run run mental y tu demonio que está aquí comiéndote el coco y contándote historias al que tiene enfrente le está pasando lo mismo que a ti pero de una manera distinta es una ayuda brutal para dejar como tú dices de tomártelo como algo personal es que es una relajación evidentemente claro es que dices es que este pobre pues está con su cosa igual que yo tengo la mía ¿no? entonces empatizo con él y practico la comprensión la compasión y no soy yo el ombligo del mundo ¿no? hace unas semanas hemos estado hablando sobre las ilusiones ¿cómo nos afectan las expectativas? ¿cómo nos destruyen las ilusiones? ¿o son dos ámbitos que no tienen nada que ver? hombre yo yo lo veo distinto ¿no? no sé vosotras una ilusión o una expectativa la expectativa es ponerle nombre y apellido a cómo quieres que algo sea tal cual si hablamos de relaciones que estamos hablando ahora yo tengo una pareja y mi expectativa es que si yo hoy vengo cansada del trabajo espero que me dé cuatro besos que me ponga una mantita que me haga la cena que me diga qué tal estoy que averigüe que estoy un poco cansada o sea yo me creo mi película de cómo tiene que ser esa persona o esa situación o ese trabajo y cuando no es como yo quiero entonces sufro ¿vale? entonces las expectativas hacen pues muchísimo daño también porque esa persona volvemos a lo mismo no eres tú no piensa como tú claro 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 no tiene la forma de sentir como tú entonces piensa que él lo que hace la otra persona lo hace lo mejor que puede con la información que tiene y tal y como es o sea yo siento que la gente no es mala por naturaleza ni va por ahí haciéndote daño porque es mala hace daño porque es su manera de defenderse es su manera de protegerse muchas veces pensar así además es bastante cruel hacia la otra persona bueno y sobre todo hacia nosotros mismos y el desapego porque normalmente se habla mucho de desapego hay ciertas palabras que desde el coaching utilizáis mucho como es el desapego como son las creencias y no sé si hasta qué punto el oyente sabe exactamente a qué nos referimos con eso de creencias nos has hablado y el desapego ¿qué queremos decir con el desapego? porque parece que es ir pasando por la vida como que nada te importara no el desapego es cuando tú sientes que esa persona o esa cosa ¿no? o esa situación es fundamental en tu vida para que tú seas feliz entonces cuando tú haces esa conexión inconsciente al final antes hablaba Lorena del cerebro reptiliano en neurociencia hablamos mucho de eso tu cerebro inconsciente está programado para sobrevivir ¿no? y muchas veces pues interpreta que yo necesito a esta persona a este hombre por poner un ejemplo en mi vida para sobrevivir y entonces tengo ese apego y si esa persona desaparece de mi vida ¿no? entonces me hundo en la miseria cuando volvemos a lo que decíamos antes no necesitamos nada más que bueno pues que uno mismo nuestra paz interior no está demostrado que hay gente fíjate ¿no? los monjes budistas que se van por ahí no necesitamos para estar plenos para ser felices realmente no necesitamos ni una casa ni un coche y ni el amor de determinadas personas en caso de que esas personas no quieran compartirlo con nosotros ¿no? entonces al final el desapego es comprender eso comprender que si lo tienes genial ¿no? es maravilloso pero si llega un momento en el que no lo tienes o se va o ya no es el momento pues hay que aprender decir adiós y con eso tú no eres menos ¿no? no te hace a ti menos cosa no temer a esa persona o me da igual que hay gente que se apega a cosas materiales ¿no? o a personas Isabel Trueva muchas gracias por recordarnos que no necesitamos sino que somos suficientes muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana muchas gracias un placer María Blanche es canalizadora creadora de la Escuela Española de Registros Acásicos y autora de diversas obras relacionadas con esta temática hoy nos visita para acercarnos a esa parte espiritual de la mujer como autora de la obra La Diosa el Sagrado Principio Femenino en ella María Blanche nos lleva a través de la sabiduría y tradición celta María ¿cómo conectaban los celtas la figura de la mujer con la vida con la tierra? Paloma buenos días buenos días para los celtas la energía femenina no solo estaba en la mujer estaba en la naturaleza y estaba en todas partes entonces ellos se conectaban pues conectándose con la tierra cultivando haciendo sus rituales de la rueda del año conectándose con los hosticios con los equinoccios y veían a la mujer como una energía sagrada la mujer para ellos era dadora de vida transformadora sanadora era todo y en realidad ese principio femenino no solo lo creían los celtas estaba en todas partes en todas las filosofías y yo lo que quiero es transmitir esta idea para que las mujeres nos demos cuenta de que somos sagradas dentro y fuera de nosotras mismas entonces esa filosofía aunque es antigua es súper moderna está en nuestros días entonces solo con conectarnos a ella podemos conectar a ese tiempo antiguo de los celtas de los que tú hablas y yo hablo en el libro porque esa energía o esa sí esa presencia está relacionado con el empoderamiento de digamos los celtas hablaban de aquella energía especial sagrada y nosotros hablamos de empoderamiento y estamos hablando de lo mismo en el fondo totalmente estamos hablando de empoderarnos sintiendo nuestro cuerpo sintiendo nuestros pensamientos creadores todo lo que tenemos tiene que impulsar a la creación es verdad que también tenemos momentos de oscuridad de muerte de destrucción todo eso llama a la creación entonces es importante para nosotras sentir esa energía creadora y empoderarnos cómo nos empoderamos a través de las emociones del pensamiento y del cuerpo todo esto nos hace como decía Lorena como decía también Isabel entrar en nosotras darnos ese espacio escucharnos sanarnos y luego poder dar la mujer puede dar cuando se da a sí misma y en eso se basa el empoderamiento o sea yo no puedo ayudar a otros a empoderarse sino si yo no estoy empoderada si yo no tengo ese momento para mí y el empoderamiento se trabaja a través de la escucha a través de la conexión con tu cuerpo con tus emociones tus pensamientos y lo que hay en ti en tu obra afirmas que muchos de los bloqueos físicos emocionales y mentales se deben a una falta de conexión y reconocimiento con nuestro linaje femenino las mujeres sin duda aprendemos a ser mujeres observando a otras mujeres aquellas que nos rodean que se convierten en el fondo en nuestros modelos ¿qué relación tiene este hecho con lo que se denomina el linaje femenino? porque una cosa es que yo observe a mi abuela a mi tía a mi madre en cómo funciona la mujer en mi estructura de familia y eso es en el fondo con el linaje femenino claro nuestro linaje femenino es súper importante nosotros tenemos como modelo pues a nuestra madre nuestras hermanas mayores nuestras abuelas bisabuelas y en realidad vamos adquiriendo pactos memorias formas de actuar formas de ser por ellas a veces tomamos de ellas lo bueno pero también lo malo entre comillas que son esas formas de pensar de actuar esos pactos o modos de pensar de los que hablaba Isabel y a veces están ahí y no nos damos cuenta y vamos repitiendo patrones en relaciones con parejas en el trabajo y ahí es muy importante empoderarse conectándose con el linaje femenino pero también liberarse trabajar con la sanación de quitarse pesos y pensamientos que tenían nuestras abuelas nuestras madres y todo eso nos condiciona entonces hay que tomar consciencia yo me empodero de las mujeres de mi linaje pero también sé lo de lo que tengo que liberarme hay que tener esto en cuenta y saber que tú has venido a cambiar un poquito el patrón de ese linaje femenino a ser más libre La diosa El sagrado principio femenino es el nombre de tu obra ¿a quién está dirigida y qué podemos encontrar en ella? Mira esta obra está dirigida a mujeres pero también a hombres porque el principio femenino es una energía creadora que puede estar en todos y en este libro podemos encontrar cómo conectarnos con la luna que es súper importante para las mujeres nuestra regla menstruación y la luna las diferentes fases de la luna y un montón de rituales divertidos y gozosos para empoderarnos cómo conectar con los elementos cuál es mi tierra mi cuerpo cómo conectar con la danza con trabajos del cuerpo cómo conectar con mi voz cantar disfrutar de mi voz expresar expresar lo que siento cómo conectar con las aguas qué es mis sentimientos cómo fluyo ante la vida y cómo conectar súper importante con el fuego la creatividad y mi pasión a veces vamos un poco como robot y se nos olvida cultivar un poquito nuestra pasión es súper importante que haya mujeres pasionales porque si hay mujeres pasionales hay hombres pasionales y la vida ya tiene pasión es súper importante ser creativas y todo esto lo podemos encontrar en mi libro además explico cómo se vivía antes la rueda celta del año y cómo hay ocho festividades por ejemplo este sábado vamos a entrar en una festividad que es súper amorosa que es el 1 de mayo que la llamamos Beltane que es cuando se fusiona lo masculino y lo femenino y se celebra el amor o sea que os invito a todas a hacer el amor este sábado para celebrar Beltane es una festividad maravillosa nos quedamos con tu consejo María Blanche la diosa el sagrado principio femenino muchísimas gracias por acompañarnos y como el programa de hoy es de mujeres por mujeres y con mujeres me gustaría dar paso a una compañera de la emisora que tiene un programa muy interesante también relacionado con esto con mujeres que se titula mujeres entre dos mundos Carmen María García muy buenos días hola buenos días Paloma muchas gracias por acompañarnos un ratito cuéntanos mujeres entre dos mundos que se emite los viernes de 5 a 6 de la tarde que nos vais a contar el 7 de mayo pues mira vamos a tener aunque el programa se llame mujeres entre dos mundos vamos a contar con el coronel Pedro Baños que bueno sí sí bueno ya sabes que el coronel ha escrito un libro que es el dominio mental cierto la geopolítica de la mente y nos va a explicar pues todas esas intríngules que tiene la mente o las mentes que diseñan esa geopolítica mundial además la geopolítica parece que está asociada que es una cosa como muy masculina pero nosotras las mujeres también tenemos mucho que decir al respecto hombre por supuesto y además le vamos a preguntar que dónde estamos las mujeres en geopolítica que queremos sacarlas a la palestra efectivamente pues ya saben ustedes los viernes de 5 a 6 de la tarde tienen ustedes a Carmen María García con mujeres entre dos mundos muchas gracias gracias a ti Paloma un beso para todos los oyentes en la Grecia clásica las virtudes de la mujer eran inherentes privadas mientras que la de los hombres eran públicas en el siglo XXI las mujeres hemos de hacernos conscientes de nuestra propia identidad de nuestras fortalezas y puntos diferenciales para crear nuestra realidad hoy en Crecer con Paloma Hornos hemos hablado de mujeres con mujeres así Lorena Aznar nos ha aportado herramientas para que esos juegos malabares que suponen manejar la vida profesional con la familiar sean más sencillos de ejecutar porque una cosa es conciliación y otra distinta corresponsabilidad María Martín Gómez nos invita a mirar la maternidad desde los ojos de una filósofa y que todas las mujeres llevamos una diosa adentro como nos recuerda María Blanche es una realidad una diosa con la que hemos de conectar al igual que con nuestra energía y linajes femeninos Isabel Trueba que nos asegura que es posible relacionarnos con los demás sin sentir que el otro tiene algo contra nosotros sino que reacciona pobrecillo como sabe o como puede muchas gracias María Blanche Isabel Trueba María Martín Gómez y Lorena Aznar por acompañarnos esta mañana gracias a las cuatro y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana una mujer que lee que argumenta que defiende que razona que cuestiona que se ama que crece que se sabe valiosa está muy lejos de utilizar su eterno femenino hasta aquí el programa de hoy recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene estrenamos juntos todos los domingos a las nueve de la mañana en Crecer con Paloma de la mañana